¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, el día de hoy nos enfrentamos al siguiente ejercicio. Me dice, entre A y B tienen 1154 bolívares y B tiene 506 menos que A. ¿Cuánto tiene cada uno? Bueno, la pregunta es, ¿cuánto tiene A y cuánto tiene B? Para resolver esto, planteemos las siguientes ecuaciones de una incógnita, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, primero me dice que entre A y B tienen 1154 bolívares, que me quiere decir que lo que tiene A, la suma de lo que tiene A, más la suma de lo que tiene B, esto me da en total 1154 bolívares. Y lo otro que sabemos es que B tiene 506 menos que A. Entonces, me está diciendo que B tiene, lo simbolizo con un igual, tiene lo que tiene A, pero restando de 506. Eso es lo que tiene B. ¿Listo? Entonces, ¿ahora qué hacemos? Vamos a resolver esto. Fíjate muy bien que tenemos que B es esto. Entonces, donde está B, acá arriba, la primera ecuación, tengo dos ecuaciones en la primera ecuación, voy a reemplazar donde está B por esto que está aquí, quedándome de la siguiente manera. Fíjate muy bien. Entonces, tenemos A más, aquí está B, entonces, donde está B vamos a reemplazar por A menos 506. listo, y esto va a ser igual a lo que sigue, que es 1154. Y esto, ¿y esto a qué es igual? Pues, fíjate muy bien, vamos a destruir este paréntesis que me está incomodando aquí la expresión. Entonces, bajamos el A como está. Ahora, más, fíjate muy bien que aquí hay un signo más. Como hay un signo más antes del paréntesis, que precede al paréntesis, entonces, lo que está dentro del paréntesis sale igual como está. No me lo afecta en nada, no le hace ninguna alteración. Entonces, me queda más A menos 506, y esto es igual a 1154. Entonces, para resolver una ecuación, siempre es ideal, en un lado dejar las letras y en el otro lado dejar los números. Entonces, colocamos O igual aquí, y en el lado izquierdo, yo voy a colocar las letras, es decir, A más A es igual a 2A. Es sumado las letras, listo. En el otro lado, voy a colocar los números, que es 1154, que ya lo tenemos de este lado, y me falta el otro número, que es en este caso 506. Pero como este 506 está restando a estas expresiones, entonces voy a colocar un 506 acá, sumando, listo. Listo, muy fácil, ¿no? Entonces, simplificando, me queda en este lado, pues, 2A, así como está, y acá en este lado, pues, me faltaría sumar esto. Y la suma de estas dos expresiones, pues, es 1660. ¿Listo? Verificalo por ahí, o hazlo a manito, para que te des cuenta que lo que te estoy diciendo es verdad. Entonces, ¿qué me falta aquí? Bueno, este 2, porque necesitamos despejar la A, entonces, este 2 está multiplicando la A. ¿Qué hacemos aquí? Pues, dividimos a ambos lados entre 2, y me queda de la siguiente manera. Dividiendo entre 2 aquí, me queda A por este lado, y dividiendo entre 2 acá, me queda 1660, dividido 2, y esto, pues, no es más que 1660 dividido 2, pues, esto es 830. Bueno, hemos hallado lo que tiene A. La pregunta es, ¿cuánto tiene cada uno? Bueno, A, por un lado, tiene 830. Ya habiendo hallado A, podemos hallar el valor de B, porque tenemos por aquí, fíjate muy bien, tenemos por aquí, bueno, borremos aquí, borremos aquí esto, y coloquemos una flechita aquí. Bueno, tenemos que B, ¿B quién es? B es lo que tiene A, pero A quién es? A quién, ¿cuánto tiene A? A tiene 830, donde está A, reemplazamos por 830. 830, y ahora le restamos 506. Sí, qué fácil, ¿no? ¿Y esto va a ser igual a qué? Bueno, esto decimos que es igual a qué. 830 menos 506, pues, esto no es más que 324. Entonces, ¿cuánto tiene A? A tiene 830. Reemplazamos lo de A acá, y me queda que B tiene 324, ¿sí? Eso es lo que hemos hecho. Entonces, ¿cuánto tiene cada uno? Bueno, respondemos a ese interrogante. A tiene 830, y B tiene 324, ¿qué? Bolívares. Entonces, estas letras significan A lo que tiene A, y B lo que tiene B, ¿sí? Eso es lo que tiene cada uno. Y eso es todo, amigos. Espero te haya gustado. Por favor, suscríbete, dale like, comparte con tus amigos, y bueno, esperamos esta economía siga creciendo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!